Bienvenidos a otro chilerísimo vidrio del Papucho Hombre de Negocios, su tío Morolox, el youtuber 100% Chapin por excelencia, y en otro video que me acabo de hornear, sobre mods Chapin Spalgeta San Andreas, traigo a un invitado especial especialmente muy especial, les presento a mi buen compadre, Sindaco87. Hola, como lo dijo el buen compa Morolox, me llamo Sindaco87, otro loquendero de Guatemala, y en este video que Morolox me invitó, vamos a presentar unos cuantos mods guatemaltecos para sus pirateados GTA San Andreas. Antes de proseguir, los invito a mi canal de Youtube, subo videos muy buenardos, parodias, y mucho entretenimiento, espero contar con su apoyo, y si es así, se los agradecería mucho. Pero que buen día para caminar por el hospital y contagiarme de covid, oh, pero que están viendo mis oscuros ojos, una ambulancia, oh, esto es real hijo, una ambulancia de Guatemala en GTA San Andreas, esto si que no se ve todos los días, ambulancia de Baja Verapaz, un saludo al streamer del fornais, dos puntos UB. Joder, pero que hacen tantas personas en una ambulancia, acaso es un microbus, acaso es una combi mexicana, que pedo, acaso quieren contagiarse del covid así aglomerados, mi idea, pura lógica de los mods huasqueas. El problema aparte del lag, tiene mal equilibrio esta cosa, miren nada más una vueltecita y ya se te cae la fregadera está, aaaah, aaaah. 10 de 10, realismo puro como en la vida real, se los recomiendo XD, ahora pasemos con el siguiente mod lagueado XD de. ¿Qué onda panas? Ahora me toca mostrar la bicicleta de helados, la de helados se ahorita. Nada interesante que agregar, así que mejor les dejo una pequeña demostración XDDDD. Abran paso perras que ya vino su heladero favorito, buenas joven, usted quiere un helado? No gracias, no quiero. Vamos, yo sé que usted quiere un helado. Ah ya deja de creer, te dije que no quiero helados, bueno me convenciste, dame un helado de chicharrón. Lo siento joven, pero helados de chicharrón no tengo, le tengo de fresa, banana, de pichula, de diabetes con queso. Pero yo quiero mi helado de chicharrón, dame mi helado de chicharrón. Pero no tengo helado de chicharrón. Ah, 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 dame mi helado de chicharrón, hijo de su maíz pa' que vendes helados. Es que yo vengo helados de chicharrón, me gustan los helados de chicharrón, así que dame un helado de chicharrón. Buenas señor, ¿usted quiere helados? Ay sí, por favor, deme uno de fresa. Lo siento doña, pero no tengo de fresa. Pues jódase. Buenas, buenas, ¿quiere helados? Tengo de fresa, banano, pichula, diabetes con queso. Deme de pichula, Plox. Una de pichula en camino. Ey, vagabundo apestoso, deténgase en el nombre del hijo del padre. Eh, digo, en el nombre de la ley quedas arrestado. ¿Y por qué me detiene? Eh. La Cacatons, pa' que chorizos me quieren detener, XBBA. Habla paso aquí, vienen las autoridades competentes a detener todo caos y mal que aceche en esta ciudad donde los habitantes habitan habitadamente. Te voy a detener ladrón, delincuente, hijo de su maíz, rata inmunda, y te voy a refundir en la cárcel para que te puedas ahí en unos 2, 1, 3, 51, 83, XXX, Splatoon. Años en el bote y que descomocará que a toda curera hay hueco, tiremos tus huesos a unos chuchos apestosos y que te coman para que así terminen con tu asquerosa existencia existencial existenciosa. Aquí hubo panas, les enseño mi nueva camisola de la selección Chapina, bien chilera juas juas, así ya me siento bien fan de la selección XD. Ese es mi aporte, ahí se ven. ¿Qué onda banda Max? Ahora me toca mostrar el tuk-tuk, Simón, como lo escucharon, el tuk-tuk, XDD que gracioso suena, tuk-tuk, XDDDDDDDDDDDDDDDDDD. Y pos si no sabían, los tuk tuk, son de color rojo menstruación, así es banda, son de rojo, y de que color esperaban no mamen jajaja. Ah, aquí no se puede parquear joven, saque su chatarra de aquí. Peléme dos hectáreas de pepino que yo me estaciono donde se me dé la puerquísima gana, y este es otro mod que pueden instalarle a sus pirateadas jetas andiareas, para darle más toque chapina esa madre xdd. Ahora que el moroloco cara de moco loco, les presente otro mod xdd. Ahora los siguientes mods son para los amantes, pero muy amantes de los autobuses guatemaltecos, y como era de esperarse, muchos de ustedes me lo han estado pidiendo bastante, y bueno, en este video les traigo un pequeño pack de buses, para que lo disfruten. Y con eso amiguitos terminamos con este pequeño videito de mods chapines. Hainos vidrios en otro video más, y recuerden ser buenos chicos xddd. Moroloco ya terminé con mi parte, ¿ya me puedo largar? Si hombre si, ya te puedes ir, gracias pana. A bueno pa saber. Música 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 Gracias por ver el video.